Muy buenas, ¿cómo están? En este video vamos a tratar el tema de redes centralizadas, descentralizadas y distribuidas. Empezaremos por las centralizadas, que son las más raras, las menos conocidas. Y a partir de ese concepto iremos viendo las descentralizadas, que son las redes que no poseen un punto central, desde donde fluyan o hacia donde fluyan los datos. Empecemos por las redes centralizadas. Una red centralizada es una red que tiene un gran servidor central, a donde se conectan todos sus nodos periféricos. En este caso podemos pensar en un ejemplo que no pertenezca a la informática, como lo es la teledifusión. Los canales de televisión tienen una central desde donde emiten su señal hacia sus nodos, que son los aparatos reproductores de televisión. Puede ir por vía aérea, por señal de antena vía aérea, o por TV cable, o por un cable coaxial o de otro tipo, que llega directamente al receptor, tanto si va por aire, llega al receptor de forma directa, como si va por cable también, y allí se visualiza el contenido. Se visualiza y se escucha el contenido. Es una red centralizada. ¿De qué manera lo llevamos al ejemplo de la informática? Podríamos decir que una red centralizada, un ejemplo de red centralizada puede ser una red compuesta por un proveedor de servicios de Internet, por ejemplo, Antel. Nosotros cuando queremos conectar con Internet, tenemos necesariamente que pasar por Antel, o por algún otro proveedor de servicios, como Movistar, Vodafone, Wot, y claro, hay un montón. Eso sería una red centralizada, una red que tiene un nodo central, el cual controla todo tipo de comunicación en dicha red. Hay una gran desventaja, que si cae el equipo central, cae toda la red. Por ejemplo, si nosotros estamos navegando por Antel, y Antel tiene un error fatal, un error muy grave, dejamos de tener Internet. Podemos conectarnos en una red, por ejemplo, en una sala de informática de un liceo, o en un hogar, donde esté configurada una red con dos o más computadoras para compartir datos, eso va a seguir funcionando. Pero el acceso a Google, o el acceso a YouTube, o el acceso a Wikipedia, o los accesos que nos brinde ese proveedor llamado Antel, o Movistar, o el que sea, se pierden. Por ese lado, podemos comprender lo que es una red centralizada. Las redes descentralizadas no poseen ese gran nodo centralizador y ataparador de la comunicación o de la información. Las redes centralizadas han sido pensadas de otra manera. Por ejemplo, se han puesto varios servidores en una misma red para que la gran parte o todos los nodos que se conectan tengan acceso a todos los servidores. Y la información existe en uno de ellos, pero se replican los demás. O la información está en cada uno de ellos y el cliente o el nodo que necesita acceder a la información se puede conectar a cualquiera de esos servidores en un proceso que es muy sencillo para el usuario. El usuario generalmente o no se da cuenta o no se da cuenta de que eso está ocurriendo o lo hace con total normalidad. Por ejemplo, Netflix. Netflix he de suponer que tiene un servidor en Uruguay o por lo menos un servidor dedicado a Uruguay. Netflix también posee un servidor dedicado para España o por lo menos organiza la información de tal manera que una persona en Uruguay no vea exactamente lo que ve una persona en España. Sí pueden compartir el material, pero la información está organizada de otra manera. Supongamos que Netflix tiene un servidor para Uruguay, otro para España y otro para Argentina. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de redes descentralizadas. Si yo tuviera acceso a Netflix Uruguay y el servidor de Uruguay se cae o se corta, no se le va a caer a un español la serie que está mirando en el momento. El español no va a dejar de ver su película o su serie, por más que Netflix Uruguay caiga. Esa es una de las ventajas de las redes descentralizadas. Sí, a veces pasa que en las redes descentralizadas no podemos acceder a cierto tipo de información de otro lugar. Por ejemplo, en YouTube hay restricciones de uso o restricciones de visualización o etcétera de material contenido en la gran red que es YouTube. Porque hay derechos de empresas que persiguen la visualización solamente de determinada manera o en determinadas circunstancias. Bueno, en ese caso tendríamos que estudiar qué es eso. Si es una red descentralizada o qué tipo de red es. Pero la cuestión es que, así como dimos el ejemplo de Netflix, podemos dar otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, MercadoLibre es una red que muchas veces se cita como ejemplo de red descentralizada. MercadoLibre es un caso similar. Es quizás más claro que el de Netflix. Si yo estoy visualizando contenidos en MercadoLibre Perú y ese servidor deja de responder, yo igual puedo seguir mirando contenidos en MercadoLibre Argentina, en Venezuela, en Bolivia o en donde sea. En Argentina o en el de fuera. El problema lo va a tener el usuario nativo de MercadoLibre de su país. Si yo necesito comprar algo, y como uruguayo viviendo en Uruguay, se cae MercadoLibre de Uruguay, a mí de poco me va a servir poder seguir mirando contenidos en MercadoLibre Argentina. Pero bueno, dado los ejemplos que tenemos que plantear, podemos decir que MercadoLibre también es una red descentralizada. Las últimas son las redes distribuidas, que son de las más interesantes, por lo menos a mi modo de verla. Las distribuidas son las conocidas como P2P o Peer-to-Peer, las redes torrent. Hay un montón de redes más de este tipo. Por ejemplo, P2P son, o P2P, punto a punto, son redes en donde los ordenadores que están allí pueden compartir información sin necesidad de un servidor. Esto ya lo vimos, todo este tipo de ejemplos, y hay material complementario para ver en el video sobre redes. Creo que se llama qué son y cuáles son sus ventajas. Bueno, estaría bueno si no has visto ese video, te invito a verlo porque allí se habla un poco de esto también. Este tipo de red es distribuida, convierte a cada uno de sus nodos en cliente y servidor. Por ejemplo, si yo estoy conectado a una red distribuida, yo soy capaz de absorber datos de cualquiera de los nodos que están conectados a mi misma red y capaz también de suministrarle datos. Por eso cité los principales ejemplos, los más visibles son los Peer-to-Peer o los punto a punto y los tipo torrent, en donde los ordenadores poseen la información y los ordenadores buscan la información, se conectan, descargan, suben, hacen lo que tienen que hacer. No necesitamos un servidor centralizando el material, como las redes centralizadas, para conectarnos allí y proveernos de un servicio. ¿Se acuerdan del primer ejemplo que pusimos con los proveedores de internet? Bueno, en este tipo de redes no es necesario. Bueno, vaya a un pantallazo general entonces para lo que son las redes. Centralizadas, descentralizadas y distribuidas.